Buenos días, a los buenos días, a los buenos días, a los buenos días, a los buenos días. La diferencia de mi madre, sus malos tratos, sus groserías y sus golpes hicieron difícil mi infancia. Recuerdo que cuando pequeña, pasaba mucho tiempo con mi hermano, solos, en la casa. A mí me gustaba jugar y hacía muchos daños, pequeños incendios, jugaba con la corriente, rompía cosas, planchaba el pan, las medias, las cobijas, el tapete, solo jugaba. Pero cuando mi mamá llegaba del trabajo y estaba brava, solo comenzaba a gritar o me pegaba. Tan fastidiada de mí, que yo no entendía por qué. Y muchas veces me golpeaba tan fuerte, que tenía heridas. Y las peores, en el corazón. Vengo de una familia matriarcal. Mi abuelita, creada entre matas de plátano y café. Mi madre, una mujer fuerte, valiente, trabajadora incansable. Heidi fue la primera de todo. Primera nieta, primera hermana, primera sobrina, primera hija. Esto no solo le acarregó una responsabilidad inmensa de convertirse en el ejemplo de todos, sino en ser una madre más. Helen es una mujer que siempre tiene una hermosa sonrisa, incluso en los peores momentos. Daniel, el único niño de la casa y uno de mis grandes amores de vida. Yo, la garrapata de mi mamá. Todas mujeres diferentes, personalidades tan explosivas que era imposible no chocar en algún momento. Pero seguras de que en algún momento, que siempre íbamos a estar juntas, unidas. Con el tiempo, todo era peor. Y fue mucho peor el día que llegó su esposo. Quería también tratarme mal. Y lo peor, le pegaba a mi mamá. Yo solo trataba de defenderla. Pero ella se desquitaba conmigo y me trataba peor. Solo se culpaba y decía, él va a cambiar. Pasó el tiempo y todo seguía así. Fui creciendo y ya más alta que mi mamá, ya no dejaba que me pegara. Solo gritábamos sin llegar a nada. Yo no entendía por qué me odiaba. O por qué me trataba con indiferencia. Me sentía lo peor en su vida. Y un día, ya cansada de sus golpes, me tuve que ir de mi casa. Mi mamá arrepentida quería que volviera. Pero yo estaba mejor sin ella. Y en una conversación con palabras a medias, tratando de arreglar todo, terminó diciendo que se desquitaba conmigo por muchas cosas. Sobre todo, por algo que le había hecho mi papá. Yo nunca preguntaba de dónde venía. Pero yo sabía que mis papás jamás habían sido novios. Y sabía que mis papás jamás habían tenido una relación. Sabía que mi papá se había burlado de ella con otras mujeres. Y alguna vez alguien por error me confesó que mi papá había violado a mi mamá. Y aunque no lo dijo así, era obvio. En medio de una fiesta, en alcohol y drogas, mi mamá se recordó en una cama. Sin querer estar con él, viendo todo lo que él hacía con su cuerpo. Y aunque la gente decía que era una mentirosa y que ella tenía la culpa porque se la pasaba en fiestas, ella no se lo había buscado. Cuando quedó embarazada de mí, no pensó que fuera justo abortar. Cuando decidió tenerme, durante un tiempo tuvo que aguantar que le dijeran vagabunda, las burlas y que la juzgaran por traerme al mundo. Soltera y ahora con una niña. Desde antes de tenerme, yo ya había sido un problema. Por mí, tuvo que parar la universidad. La iban a echar de la casa. No tuvo el trabajo de sus sueños. Y es que trabajar en lo que no le gustaba por llevar comida a la casa, a veces no valía la pena. Yo siempre cuestionaba por qué no me había abortado. Se lo grité muchas veces. Porque en medio de cada pelea, siempre me daba a entender que me odiaba un poco. Y es que yo era el reflejo de muchas cosas. Sobre todo esa noche que no había podido evitar. Yo crecí con la indiferencia y la ausencia de mis papás. Eso me generó una dependencia en los hombres. Hombres que me ilusionaban y se iban. Que jugaban conmigo y me lastimaban. Yo no entendía por qué me indigaba amor o por qué luchaba por idiotas. Y en medio de las fiestas, no sé en qué momento ya no era una niña. Seguía siendo muy inocente, pero comencé a experimentar cosas nuevas. Sensaciones diferentes y emociones extrañas. Y en una de esas fiestas, en medio de todo, conocí el amor a primera vista. Era él. El tipo soñado. Un punquero. Un tipo que me gustaba mucho. Tanto que dejé que me llevara cosas pesadas. Un mundo lleno de excesos y de descontrol. Pero me gustaba. Él era el príncipe rojo para mí. Entre más rebelde, drogadicto y perdedor, mejor. Era como mi película favorita. Un tránsito de inversión bogotana. Algo que desató un ciclo de cosas caóticas en mi vida. Tenía 19 años cuando Heidi me presentó a sus compañeros de universidad. Uno de ellos llamó mucho mi atención. Justamente por la manera especial que se portaba conmigo. Decidí empezar una relación con él. Pero no había manera de que funcionara. Él tenía casi 27 años. Y yo tenía 19. Era una niña. No había tenido más que un novio. Con el que duré casi 5 años. Además, el tipo se la pasaba insinuándome todo el tiempo que tuviéramos relaciones sexuales. Y yo no me sentía preparada para hacerlo. No era virgen. Pero eso no quería decir que quisiera tener sexo. Esa fue la razón más fuerte para que yo quisiera terminar esa relación. Un día él me invitó a tomar algo. Fuimos a caminar y hablar un poco. En medio del ron fuimos a una cantina. Yo un poco hebre y sintiéndome mal me quería ir. Pero él dijo que con una bolsita, con un polvo que tenía en su bolsillo, la borrachera se me iba a quitar. Yo en mi inocencia y en mi curiosidad, aspiré un poco. Jamás había probado eso. Pero yo confiaba en él. Y él sabía mucho de drogas. Un año después, el hombre volvió a aparecer en mi historia. Luego de algunas llamadas, me invitó a almorzar. Llegó una tarde a mi casa. Yo le dije a mi mamá que no me demoraba porque tenía otras cosas que hacer en la tarde con unos amigos. Pero la borrachera no se me quitó. Solo me sentía peor. Todo se puso diferente. Las luces iban en alta velocidad. Mis pasos eran lentos. Las caras se verían borrosas. Y no podía caminar bien. Pero yo, tomada de su mano y confiando, seguía. Me subí a su carro. Y me pidió que lo acompañara hasta su casa porque debía cambiarse. Porque acababa de jugar un partido. Y que luego íbamos a almorzar. Y en medio de una de esas cuadras, fuimos a un motel. Me sentía rara. Me tiré en la cama y todo daba vueltas. Yo no quería estar con él. Yo no quería sexo esa noche. Pero pensaba que si pasaba, él podía quedarse conmigo. Yo tenía miedo. No controlaba mi cuerpo. Pero yo no le importaba a él ni la mitad de lo que él me importaba a mí. Al llegar a su casa, me extrañó mucho que no estuvieran ni su mamá ni su hermana porque siempre permanecían allí. Le dije que yo lo esperaba en el carro. Pero él insistió que no podía dejar el carro enfrente, que debía guardarlo mientras se cambiaba. Me senté en el comedor y me ofreció algo de tomar. Él solo quería estar conmigo para tirar. Insistió tanto que yo accedí. Le pedí que usara condón, pero dijo, sin condón es más rico. Y pasó. Al comienzo era divertido y se sentía bien. Yo lo disfrutaba. Pero luego, cuando ya no quería más, me obligó a seguir. Cuando no quería más y le pedí llorando que parara, solo veía su cara de placer. Llorando, ya quería que acabara el efecto de las drogas. Y quería que él se quitara de mí, pero él no se quitó. Se quitó solo hasta venirse. Y ahí me llevó un taxi. Trajo un vaso con gaseosa. A los pocos minutos de tomar los dos primeros sorbos, empecé a sentirme extraña. Llorando en mi casa esa noche, quería comprar una pastilla del día después. Pero no tenía plata, ni tampoco le podía decir a nadie. Y tenía mucho miedo, porque estaba en el último día de mi periodo y pensaba que eso lo hacía más grave. Sentí mareo. Se lo dije. Pero él me respondió, es por el calor que hace. No te preocupes. Después de eso, ya no recuerdo nada más. Después, desperté unas horas después en su cama, sin pantalón, sin chaqueta, con él acostado a mi lado, sin camiseta y en bóxer. Le pregunté qué me hizo. Aún sentía que la cabeza me daba vueltas. Empecé a llorar. Me levanté como pude. Me vestí. Y recuerdo su cara de satisfacción, su odiosa risa, mientras me decía, lo pasamos bien. No te vayas. Ven y te acuestas aquí a mi lado. Muchas semanas después y cuando debía de llegar mi periodo, no llegaba. Una semana de retraso. Yo no sabía qué hacer, no le decía a nadie. Entonces leía foros en internet, en femenino.com, Yahoo Respuestas o todo lo que hablara de eso. Me sentí asqueada. Sentí rabia, impotencia. Lloraba inconsolablemente. Le grité que me dejara salir de allí. Y al abrirme la puerta de la calle, me preguntó, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Yo caminaba llorando. No sabía qué hacer. Me sentía confundida y no sabía dónde ir. Dos semanas de retraso. Entre remedios caseros, aspirinas, hierbas y otras cosas, solo quería abortar. Sentía que estaba embarazada, pero pensaba que no quería un hijo. Y siempre hacía cosas que me hacían daño, así que una más no estaba mal. Semanas después, supe que estaba embarazada. Hablé con mi primo. Le dije todo lo que había pasado. Era la primera vez que hablaba sobre esa tarde. Callé por casi dos meses todo lo que había pasado. Le dije que no quería tenerlo. Y él prometió ayudarme. Se me ocurrió tomar muchos anticonceptivos. Pensaba que eso podía evitar. Y enferma y vomitando, sin pensar en mis ovarios, solo pensaba que no quería ser como mi mamá. Y no porque la odiara o la juzgara, sino porque siempre había entendido lo que había pasado. Pero yo no quiero ser igual. Quiero luchar por mis sueños y en ellos aún no hay niños. Nos vimos una tarde para ir al barrio Teusaquillo. Él me dijo que allí había lugares donde podrían ayudarme. Y efectivamente, en uno de esos lugares me dieron una cita para un par de días después. Debíamos conseguir el dinero, que no era poco. Pero si no tenía amor propio, mucho menos para alguien más. No quería hacer nada por obligación. Y solo yo puedo decidir por mi cuerpo. Y no iba a hacer nada que no quisiera o sintiera. Porque ya lo había hecho y no se sentía bien. Esa noche comprobé que el instinto de madre jamás falla. Mi mamá se quedó mirándome mientras estábamos en la cocina. Y me dijo con voz tranquila, ¿a usted le pasa algo? Está embarazada, ¿cierto? Y aunque estaba repitiendo la historia de mi mamá y no sabía cómo romper esas cadenas, lo peor de toda esa situación es que yo había hecho todo eso y ni siquiera sabía si estaba embarazada. Rompí en llanto inmediatamente. Le conté todo. Cómo fue, lo que averiguamos con mi primo, el miedo que tenía de contar lo que ese tipo me había hecho. Me abrazó y me dijo que iríamos juntas a un buen lugar donde me ayudarían. Que ella no permitiría que fuera a cualquier parte donde pudiera arriesgar mi salud y hasta mi vida. Al día siguiente, muy temprano, ella misma me acompañó hasta allí. Esa tarde cuidó de mí todo el tiempo. Pendiente de que comiera, de que me sintiera mejor, de que el dolor físico no aumentara y que el emocional no me venciera. Así que encontré un lugar y decidí hacerme una prueba de embarazo. Asustada, temblando, viendo cómo ese plástico con rayas entraba en un vaso, viendo cómo esas rayas se veían. Cuando vi el resultado de mi prueba, el resultado fue negativo. Yo no estaba embarazada. Hoy, después de más de 10 años, entiendo a quienes no denuncian una violación por miedo a ser juzgadas, porque fue lo que me pasó a mí. Mi hermana mayor, mi amiga y guía, me mostró que no sería fácil hablarlo, que a veces los seres humanos, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por los prejuicios. Mi madre decidió que debíamos contarle todo casi un mes después. Lo hicimos. Yo no hablé. Estaba sentada allí, en silencio, sumida en mi dolor y en una vergüenza que en ese momento yo no entendía. De repente, mi hermana se giró hacia mí. Jimara, ¿cómo puede decir que la violaron? Yo no creo que eso haya sido así. Y si pasó, ¿usted a qué fue? ¿No se suponía que ya habían terminado? No he olvidado esa tarde. Ni la mirada de desconcierto de mi mamá, ni la de reproche de mi hermana. Y mucho menos, como sentí que algo se quebró dentro de mí. Pero el tiempo me hizo entender su reacción. Quizás su afán de encontrar una razón para todo lo que pasó. Quizás el subconsciente, aún no lo sé con certeza. Solo sé que a pesar de todo, mi amor y respeto por ella siguen intactos como siempre. Hoy, después de 15 años, míreme. He cruzado un camino con muchos bachas. Pero soy una mujer feliz. Hace 7 años, la vida me dio la oportunidad de ser madre. Y con todos los temores de una primeriza, tuve a Daniela. Una niña que me permite aprender cada día de ella. Con el apoyo incondicional de mi madre y de mi hermana mayor. Y aquí les presento a Alejandra, quien llega a un hogar lleno de amor y cariño. Una mujer más para este fuerte matriarcado. Con un padre genial. Mi compañero de viaje. Quien ha escuchado una a una mis historias. Sin asomo de reproche o de asombro. Porque lo que más me repite es que soy una mujer fuerte. Que soy una maravillosa madre. Y me recuerda cada día que soy una gran mujer. Aplausos. Gracias.